Un rector del Consejo Nacional Electoral de Venezuela habla desde la clandestinidad y pone en duda la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones. En una entrevista con The New York Times, Juan Carlos del Pino dijo que teme represalias del régimen. Juan Carlos del Pino es uno de los cinco rectores que componen el Consejo Nacional Electoral, CNE, de Venezuela. Este lunes, del Pino habló por primera vez con un periodista desde las elecciones del 28 de julio y aseguró que no recibió evidencia alguna de que Nicolás Maduro haya ganado esas votaciones. La entrevista se la concedió El Pino al diario Estados Unidos en New York Times, quien aseguró que teme represalias del régimen, por lo cual se encuentra desde la clandestinidad. Yo tengo vergüenza y pido disculpas a la población venezolana por todo el plan que se tejió, aseguró en charla con ese medio. Las explosivas declaraciones de El Pino se producen cuando la comunidad internacional presiona a las autoridades venezolanas a que revelen las actas que respaldarían la supuesta victoria de Maduro. La semana pasada, de hecho, el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, avaló la reelección del dirigente chavista, pero sin mostrar los mencionados documentos, lo que provocó que Estados Unidos, la Unión Europea y 10 países de América Latina rechazaran la convalidación del triunfo. Cabe recordar que el CNE venezolano está conformado por tres rectores chavistas y dos de la oposición. El nombramiento de El Pino como rector del CNE se dio hace unos meses y fue visto como una movida por dar cierta apariencia de equilibrio en el órgano electoral. Sin embargo, Del Pino no acudió a la rueda de prensa que dio el presidente del ente, Elvis Amoroso, durante la medianoche del 28 de julio en la que se declaró la victoria chavista. Poco después de publicada esta antevista, el rector del CNE publicó un comunicado en su cuenta de X, antes Twitter, en la que detalló cuáles son los puntos grises que ponen en tela de juicio la victoria de Maduro en Venezuela. Las irregularidades que expone Del Pino. En un comunicado de dos páginas, el rector del CNE expuso las irregularidades que ocurrieron durante las votaciones del 28 de julio que derivaron en una pérdida de confianza en la integridad del proceso y en los resultados anunciados. El documento arranca diciendo que la jornada de votaciones se desarrolló en relativa calma. Sin embargo, las irregularidades empezaron después del cierre de votaciones cuando se evidenció un incumplimiento de normas, cuando se reportaron incidentes de desalojos de testigos de la oposición durante el cierre de mesas, lo que constituyó una violación directa a los principios de equidad, comprometiendo la legitimidad del proceso. Después, Del Pino asegura que la transmisión de datos debía ser inmediatamente después del cierre de mesas. Sin embargo, fue en ese periodo que la transmisión fue interrumpida, la cual fue justificada por un presunto aqueo. El rector asegura que solo fue informado hasta después de las 9 p.m. en otro punto. El rector dice que, ante el desalojo de testigos en no pocos centros, la falta de transmisión de códigos QR a los datacenters de los comandos y la falta de solución efectiva al presunto aqueo, tomé la decisión de no subir a la sala de totalizaciones y no asistir al anuncio del primer boletín. Por esto, Del Pino concluye que carece de evidencia que respalda los resultados anunciados. Asimismo, dijo que el 29 de julio declinó la invitación del presidente del CNE, el chavista Elvis Amoroso, para asistir al acto de proclamación de Maduro. Al mantener, dijo, una postura de desacuerdo con la falta de transparencia en el proceso. Además de la oposición, un panel de expertos de la ONU y el Carter Centro también han puesto en duda los resultados del CNE.